Un alunizaje histórico. Una nave india no tripulada se convirtió el miércoles en la primera en posarse con éxito en el polo sur de la Luna. La misión es un hito para el país más poblado del mundo que intenta cerrar rápidamente la brecha con otras potencias, con un programa espacial de bajo costo. Un intento previo de India fracasó en 2019 y hace apenas unos días la primera misión rusa a la Luna en casi 50 años terminó estrellada en la superficie. La misión Chandrayaan-3 despegó hace casi seis semanas, pero ha tardado mucho más en llegar a la Luna que las del programa estadounidense Apolo en los años 60 y 70, que alcanzaban el satélite en unos días. India utiliza cohetes menos potentes que los usados entonces por Estados Unidos, con lo que deben orbitar varias veces en la Tierra para ganar velocidad antes de poner rumbo a la Luna. El presupuesto de esta misión era de poco menos de 75 millones de dólares, muy por debajo del de otros países. Los expertos aseguran que el gigante del sur de Asia consigue estos bajos costos copiando y adaptando tecnología espacial existente y aprovechando la abundancia de ingenieros altamente capacitados, que cobran mucho menos que sus homólogos extranjeros. En 2014, India se convirtió en la primera nación asiática en poner un satélite en órbita alrededor de Marte y el próximo año tiene previsto lanzar una misión tripulada de tres días en la órbita de la Tierra.